bien muy buenas a todos de youtube como estan espero que esten de lo mejor y pues bueno aqui estamos en un nuevo video mas para el canal esta vez les traigo un evento de fornite esta vez vamos a ver el evento de la batalla final entre katus y el coso ese que no me acuerdo como se llama vamos a ver y pues no wey wey ya esta moviendo creo wey wey soy en sonidos el monstruo donde esta el monstruo esta levantando el monstruo no manches wey no manches wey y no manches wey Y el robot, ah lo ves, se estaba despegando el robot Será que podemos ir a la cima de Katus, digo del monstruo Nah, no me voy a arriesgar, capaz yo muero Güey, la bóveda Oh, la bóveda La bóveda Oh, la bóveda Déjate venir Ah, la bóveda, le pegó a Katus Yo estoy en esta plataforma celeste que está aquí Ahí viene Oh, se nos llevó el agua, se nos llevó el agua Eso fue todo Lo va a lanzar, lo va a lanzar Van a salir por abajo, van a abrir un hueco en la isla A ver, se me trajo a la mitad 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 No ma... No ma... Ches, güey Oigan, el jet paquete es infinito No ma... Ches, güey, no, lo está destruyendo, güey Wey, el brazo No mames No, wey Sin igualdad, ¿qué hiciste? Wey, esto me recuerda a pa... No, wey, el núcleo de la... Wey, el núcleo de la bóveda Wey, esto me recuerda a que tan en el pacífico No mames Wey, la estatua, la estatua, la estatua La espada La espada Si, la espada, la espada, wey Lo sabía, wey, lo sabía, wey La estatua era una espada, wey No, mames No, mames Oh, la bestia No, mames No, mames No, mames No, mames Wey, esto es el espacio Bueno, yo voy a ver los huesos de esta madre Güey, estuvo genial, güey Ya hay gente con armas, güey, ya Cuidado Ya vamos a matarnos, a la bestia, vamos a pisos Y bueno chicos, hasta aquí vemos el video, espero que les haya gustado Si les gustó recuerden darle like, compartir con sus amigos Y suscribanse, nos vemos, hasta la próxima, chao